Esa es la mañana de nuevo, tengo que levantarme, tomo el pan al desayuno, después salgo enfrente de mi casa, de mi casa, de mi casa. Soy un pobre hombre, soy un pobre hombre, tengo solo me y casa mía, mía, mía. Vivo encima y muy lejos de vosotros, muy lechos, de vosotros, muy lechos, de vosotros, 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 vos Después solas me levanto, vivo a probar ovechas, tomo el pambosas Después voy a ir a dormir, voy a dormir, voy a dormir Soy un pobre hombre, soy un pobre hombre, hombre Tengo solo me en casa mía, mía, mía Vivo en Chile, muy lejos de vosotros, muy lechos De vosotros, muy lechos, de vosotros, muy lechos De vosotros, somos vosotros, somos vosotros Solo vosotros, solo